Gracias. 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 Gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 所以如果我们一定要用中文来讲的话 以日本来讲 以日本来讲 日本令和一番高山的富士山 所以这个令和不要小看 这个常常用 有人解释不出来 就是这个 你要看 令和就是有七个的味道 不是讲别的 我是讲日本 日本令和一番高山的富士山です 那以前我们的义山 日本叫什么山 知道吗 日本叫做 ni takayama 我们的义山 所以现在日本人 如果老一辈子的人 他还晓得 ni takayama就是等于义山 那年轻人就不晓得了 那为了叫新高山 因为日本还没统治台湾的时候 最高山是富士山 对不对 它有多高 你知道吗 3776 3776 3776公尺 76公尺 3700 3776公尺 那以前它是最高山 那以前它是最高山 但统治台湾 还有比它更高的 就是义山 我们义山的3997 多达 200多公尺 所以 就变成新的高山 就是新的高山 等到二次大战以后 他们回去了 所以 他们又回到 这个来 这个就没有了 身边叫做浴山 浴山 现在都是浴山 所以现在年轻人都读浴山 没有人讲 这个基本上是 大家了解一下 那富士山是火火山 它是火的 你不要看它现在 好像都静静了 很久很久 好久人都没有 都没有笑 都没有在碰 其实它是火的火山 它有 有时候会噴一点 噴一点 它一年到头 一年到头 它最顶端那边 都有血 都有下血 都有覆盖的血 一年到头 因为它太高了 所以 那日本人 看着神山 为什么神山 因为在他们 心目中 就是他们的精神诸子 所以 日本人一生一定要爬一次 富士山 一定要爬一次富士山 那我们外国人不要 因为 不要跟他傻傻地爬那个山 那个山 我跟你讲 你看很漂亮 对不对 眼嘴弦的 尤其下血的时候 真的很壮丽 很力霸 但是我跟你讲 你如果去的话 越高越没意思 因为 都像那个 嘎啦 好像我们以前都在嘎 烧煤炭 烧焦的 也没有炒 很没意思 如果你要去 顶多到五目 五合目 五目 五目 到这边就好了 因为到这边是吧 到这边有车子到这边 所以你如果真的有兴趣的话 你顶多到这边 那边有休息的地方 有麦德风险 那边在休息一下 不要再上去了 再上去都要用爬的 但是日本人都会爬 都会爬上去 我以为没有那种必要 这是个意思 那它位置在哪里呢 它位置在那个 湿州沃县 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 这个五目 五五目 要记起来五五目 它有一天以上 四五六四十八九 有十个五目 五五目 都刚好在中间 在中间 它位置Yamanasiken 跟西州沃县 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 都交界地方 刚好交界地方 刚好交界地方 那它叫三一县 三一县 有没有叫五田信长 五田信长的花园地 它盛产之后 盛产之后 盛产之后盛产之后 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 所以Yamanasiken 是一个很复杂的地方 所以五田信长 会发起的 因为那边有金矿 有农产会长 所以它成为一霸 成为一霸 西州沃县 有名的是 它是德川幕府 德川老巢 德川是从这边发起的 它剩下什么 绿茶 所以日本差不多三分之后的 立茶就从西州沃县 拿出来的 这两个线的交界就是富士山 东京 东京在这边 东京在这 离东京也不会很远 坐电车 差不多一个小时就到了 那你看 这两个线 扁来 都相安无事 都相安无事 没有什么 等到1999 2013年 被登陆的 世界文化遗产 它在以什么名义 登陆 就是说 是 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok. Fuji san. This is Fuji san. This is Fujin san. Fuji 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 san. Esto es referente a los que ... a un nuevo... a un antiguo alianza a himen ese es un antiguo alianza deocus alianza es decir que encender 일�o es un Iron Mano antry de hecho la Presentación del拿естно ¿Alguien escuchó el Tóquio Monogatari? En este año La línea de YouTube O sea que 있었ó Y o que revisó También buscar También hay un video Esto es muy sencillo En realidad, en la 30-世紀 La que se explica desde el país En el país estaba en medicine En la dimensión de Gabriel En la película en Colombia En la película Esto es un số de la historia En la película El Facebook Es que se ha visto que ahora mismo, ahora mismo se ha visto. Así que se ha visto en la película, se ha visto en la película, hasta ahora mismo, hay que verlo. Yo te voy a dar un poco a verlo. Tókyo Monogatari, en la ciudad de la ciudad, hay una mujer de la ciudad, tiene tres hijos, dos hijos, dos hijos, uno de los hijos. que el señorito era suyente, en el siglo XVII. Ese respetado. Seguir en la ciudad y su ascent. Y a su supplies. Y a su y a su, Y a su y a su y a su y a mujeres. Y a su y a su y a su y a hijos. Y a su y a su y a su y a sus, y a su y a sus y a sus. Y a su y a su y a su y a su. Y a su y a su y a su. porque cuando se va a estrell, Yo no de leer ningún libro, todo es quien hiciera y a hacer el video 2 años se quedó en el cine Ah, esta 2 de las departillas Y a una bella. Aquí está, con nosotros, estábamos. Aquí estábamos. Con dressing con ellos los parámenis que se se離ó ¿A que se han sido los parámenis? A la bella. Mi hijo de las barajas en el cine Cuando se enferma, será que es muy grande En el día de la vida No hay que disfrutar de la ciudad. En el marco, en el marco, en el marco, en el marco. Y ella dijo, en el día de la semana Vamos a la semana En el día de la semana Los dos de los dos sonidos son muy期待 Y yo, esta gente realmente muy bien Muy bien, muy bien Y yo, que cuando se va a ir a la semana Y yo, me dice que hay un teléfono Dice que hay un teléfono Dice que hay un teléfono Y me dice que hay un teléfono Y me dice que hay un teléfono Entonces, al día de la semana, la semana que se ve en la semana. El médico se ve en el día, se ve en el día de la semana. Y luego, no hay que conseguirlo. Los dos fueron los dos años. El día de la semana, se ve en la semana. Se ve en la semana. Se ve en un amigo. Se ve en un amigo. Se ve en un amigo. Actualmente la gente se metió en un círculo Ellos están tan hivert abiertos Y se metió en un círculo Eres Partner en la escuela de la escuela de la escuela En la escuela de la escuela de la escuela de la escuela La escuela con la escuela de la escuela no era una laboratoria Pero la escuela de la escuela de la escuela También el barrio descuento Los dos adultos también son pequeños el otro la pequeña lo spin, otro al año se trave or no muyerecht Y el pronóstico donde vivía el anda si l清 de la stranger y son perfectos para la nuestra ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se llama Atami? Entonces, ok, entonces, entonces, luego, en día de día, en día de día, porque en día, todos están en el día de día, pero en día de día, no se despegue, pero no se despegue, porque en día de día, en día de día, se despegue, se despegue, en los cuatro de día se despegue él. Se despegue él, los dos seis. Y luego, se despegue el día por el día. Entonces, se despegue el día a un día, el mundo se despegue y el día se despegue el día, se despegue el día. Y el día lo que no se despegue del día, se despegue al día, el día y el día. Se despegue el día. Полosan que le trae a la iglesia Dos tres de la iglesia No se me dice que no es posible Mira, vamos está en elキuado is por aquí Los dos niños todos están en la iglesia Las sucesas de los unlessaban nos sentimos a ir a la iglesia Los dos enganos No es como si vio Se nos sentimos a la iglesia Aстрónimos nuestros goestros Las otros tienen que ver La iglesia Hablando de la casa Enchim不如 kinkin Porque en ella no estaba, en ella En su casa, en su casa, en su casa Enchim不如 kinkin Enchim不如 kinkin Enchim不如 kinkin Mira, en su familia Que los niños más o menos Entonces, en un ejemplo, enchim不如 kinkin Si se tiene un niño, aún no está bien Enchim不如 kinkin Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. y el trabajo que en el lugar es muy grande en la calle como se nos vende como se vende como se vende se vende y el trabajo y el trabajo el cual el cual ya no con él no hay nada porque el trabajo ya te quedó y el que por el cual se encontrar la verdad y el cual lo que él si es así se convirtió que el cual de él se convirtió que es muy fuerte que el cual y muy fuerte Los niños se van a un hijo Los niños se van a ser muy difícil antes Los niños se van a ser muy útono Nasa, carajo, no se van a ser La experiencia se van a ser más difícil Pero él sabe que su gente se va a ser más difícil Canto el niño no está tanoso Pero él se dice que no se ha ganado porque aún así es su mujer él se lo ha gustado Esto significa que tiene una detalle no es así que no es una tan innocenta no es así que no es un sueño sino que es algo más difícil y puede ser mejor Esto es lo que hay que tener alчески se ha vuelto Ella, ella se ha ido ella se ha vuelto Y yo le dije, a mi vida, a mi vida. Y además de los amigos de la familia Los amigos de la familia Entonces, con esto... Muy emocionado, muy emocionado Esto es como el mismo tiempo de la historia En el siglo XXI Seguimos que el tiempo de la historia Esto es un libro de Tokyo Monogatari Así que el Taketori monogatari Es el que se llama en el Taketori monogatari Él dice lo que se dice El que se dice el Fujifilm, lo que se dice el Fujifilm Lo que se dice el Fujifilm Porque el Ten皇 Él se va a que el長生不老 de Dios Se va a que se va a poner en el Fujifilm3 Y se va a que se va a quemar Se va a llegar Se va a 200 githra Daacia el Fujifilm Así que el Fujifilm L professió El Jeju era el Fujifilm El Fujifilm LTE Te haces esta Hosse El勝 Mure Gracias. 日本的紫币 El dinero del dinero El dinero del dinero hay varios tipos Primero, hay 1,000,000 y hay 5,000 y hay 2,000 y hay 1,000 y hay 1,000 1,000,000 1,000,000 y hay 5,000 y hay 2,000 y hay 1,000 1,000,000 2,000 1,000 Gracias. 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 沙子 他們有分 我叫沙子 我只講沙子 沙子 沙子就是鈔票 沙子 我們先講沙子就好 有分一萬元 最大的一萬元 再來五千元 五千元 再你先驗 先驗 我跟你講我剛到這邊學 其實一萬元元不是 不是復活啊 是誰呢 是那個 修徒 聖德太子 修徒太子 本來是他 而且比較大張一點 這個也是對日本非常非常重要的沿路 今天應該沒有時間講 我們找時間 稍微 這個點太重要 沒有這個點 就沒有現在日本的文明 所以這個人太重要了 太重要了 我們有時間在專題來講他 這個人太重要了 太重要了 太重要了 這個人太重要了 太重要了 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 這個人也是非常重要 這個人為什麼重要呢 你看 能跟他並駕齊齊齊的 一定是 不是簡單人物啊 對不對 已經不是簡單人物 這就復活 復活 復活 它算是文言喔 為什麼 你知道嗎 明治維新 1868年 幕府倒掉 開始 明治維新 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 派了很多流行道 所以那時候他們學了很多 洋槍 洋炮 豬肚 什麼的 學了很多西洋的東西出來 尤其是武器 他們跟多個學 陸軍是跟多個學 海軍跟英國學的 那個還沒到美國去 所以那個時候他們學了很多 硬體 但是 這個福古招啊 之所以會有眼見 他說喔 學那些東西當然很好 很好 它沒有火定喔 那些硬體的東西當然很好 那個科學的東西當然很好 但是 如果沒有軟體的東西 也就是沒有文化的東西 沒有內涵 你光有硬體也沒有用 就像我們現在電腦啦 你買了一部電腦 但是你軟體不行的話 這個電腦也是報銷啊 也是沒有用 沒有辦法運作啊 對不對 所以它已經 我們現在套現在已經很流行的 超前部使 它就 比人家早想到這一點 大家都沒有想到這一點 它已經提早說 我們日本 如果沒有在文化上 在思想上 徹底的改革 徹底的環顯的話 你即使這些硬體的東西 都是西方之間 也沒有用啦 的確是這樣子 的確是這樣子 因為當時日本 雖然整個政治體制 已經改正金主立憲 但是呢 但是呢不要忘了 他們一般老百姓 還是停留在武士 還在幕府時代那個精神 還在階級 還是很明 那個武士的世襲 那時候還在戴刀 還在那個 思想上都還沒有現代化 還停留在那些很保守的 這樣的話 不行的啦 所以它就是要啟蒙 要思想的啟蒙 你說這個東西沒有把它啟蒙掉的話 日本是沒有講耐性 所以呢 它怎麼辦呢 光嘴巴講沒有用啊 它就說 從教育 從教育開始 所以 他第一個 誰外引就是他 他說要隨便 他從來 我跟你講 當時日本人好像井底之蛙 好像井底之蛙 他外國 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 只有一種語言 就是外國化 那個語言叫什麼 叫蘭果 ¿Qué se llama Rango? Rezmón Lle Rezmón Lle Rezmón Lle ¿Cómo se llama Rango? Rezmón Lle Rezmón Lle Rezmón Lle porque yo he conocido los recursos es parte del sagrado pero por enfermedades tiene un Europa y restriccente er soft no se después donde形a el bodasackio logo era colocar toda una provincia a destacar unidad Instead de again tándar es el mar de b той sino el que ocurre pero no se llama están las referencias No se puede decir que se llama se llama se llama Se llama Solo estos dos países Así que Ellos dicen que el Hacrán es iguales a todos los exímenes Todos los exímenes Ellos no sabían que es un país Es una parte de una país y una país muy poca Creo que está muy triste Así que Fukuza él para leer el país Él dijo que decía que él se quiera hacer el país y entonces llegué a Nagasaki para leer el país pero él es como un y en tenia él se quedó muy bien y luego él se dijo para ir a la gente luego se dice que nos dice que él era para leer los ingresos porque el libro de los judeces fue a leer los ingresos pero en inglés Ese fue el pronunciado No lo escuché En el caso de lo que no se escuchó En el caso del Lajo En el caso de la gente Un caso de lo que hicieron ¡Hoy! ¡Hoy! Ya no hay muchos países Y los países con el lengua Hace mucho tiempo Él empezó a estudiar A continuación A continuación El alumno Y esto es muy bien El alumno Él fue a un americano Por lo que él fue a Estados Unidos Por lo que él fue a lo que yo Te algo muy importante Y a lo que también fue a lo que otros Llegó a los niños Es un importante libro El Seyojijo Este es un libro Y ahora, ya se hizo el Evangelio, me dijo que se sale de ahí por la cultura. Y ahora, lo dijo que el Evangelio decía que lo que tu venebra, lo que se llama el Evangelio, ¿Hola, mira que la gente está en la historia? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Sabes? Ahora yo sé que si lo que dejó de ver a eso, ¿Lo que hayan que cada país ya ha ido a este punto? es un ejemplo de la vida En general, en el Inchinio denominado y en el Inchinio hace mucho tiempo son muyляgués es muyopleverso es muy malte es muy malte es muy malte es un tanto muy malte es muy malte en su nombre en su donde se llamó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ha sido lenta este crece es Fuguzhawa a Fuguzhawa que crece en este escenario en la universidad es como es es especialmente la gente los estudios en la naturaleza los estudios de la escuela los estudios de la universidad es un espacio la educación de estudios de este espacio Por lo que ha llegado, ¡ahí! Esto es lo que está pasando en el primer 6, el 1, la 6, el 1, la 6 y la 4 En el primer 28, el 1. Ahora, quizás, ni un par de preguntas. El informe es que, de acuerdo con otras cosas. Después de ese tipo que noskus, entonces es nuestro va a ser wohl es Winders Los 92, los 93, los 99, los 97, los 95, los 95. Son los 66, los 100, los 98. Losura 3, los 98. Los 95. Los 95. Los 96. Los 95. Quote... El 25. Los 56. Los 90. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero si se convierte bien, no tiene dinero como mucha buena Incluso no hay dinero, no es necesario Y a la 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 la... La 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 esch transparente, es que sacan ș longue La que la esa extracción, la que no se ponga, la... No, la estudia, la 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 Ahora la 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 que nos dio en el sujeto Eres la cuota. Bueno, entonces... El periodo, la maestra, el cliente, la corte no la alarma No. Si lo que nos va a suceder de los estos Entonces, las cosas que nos van a suceder A esto que nos va a hacer Nos vamos a hacer Si, ahora, la parte del trayecto Si, ahora, tenemos que... La gente no. todos no no pasen los peor y no no pasen todo el campo de todo el campo , entonces, si es muy bueno, es un peligro que se va a poder entonces, es un peligro que no se va a poner por eso, porque la fronaca se va a poner a un viejo el fronaca, es muy bueno él dice que el valor de este valor el valor de este valor se va a poner en la vida el valor de este valor se va a poner al tiempo se va a tener un viejo Esto es un importante. No habrá de la igualidad. Pero digamos... no es importante. Es importante que no se se Bootrenan se retiene. Así que hay... ¿ании ? ¡ diputados... Hay文ista. Hay algo que se ha hablado... Hay algo que yo hará. Hay algo que assetio. Hay algo que no hay que hacer. Hay algo que hace. Hay algo que hacer. Hay algo que hacer eso. Hay algo que hace. Hay algo que hace... Hay algo que hace. Tome que hace. Así que el fijo de la actividad y no es rata. Los que hacen. La social de la tierra hay un poco de lo que pasa Por eso, ya sea que se va a entrar Se va a entrar Y si nos va a entrar Y si esto es muy importante Es muy importante Eso es muy importante Si no se va a cambiar Aún así como se ruso a construir No se va a pasar No hay ningún problema Así que se va a entender Se va a dar la construcción Así que él se ha creado en un gran proyecto Se ha creado un gran proyecto y a un gran proyecto El gran proyecto tiene un gran proyecto Así que él se ha creado en un proyecto y se ha creado en un proyecto Así que... Él se ha hecho muchas cosas en el mundo en la cultura Él no se ha hecho No se ha hecho Él no se ha hecho Yo soy de este lugar por un gran cuento �o Quintan este año La biblia en el primer programa Se hacen eso La escena de la educación Y a la escena de la escuela Y a la escena de la escuela La escuela de la escuela En la escuela de la escuela En el centro de la escuela Entonces, Medina de irnos y una escuela de cultura Bias a agradecer Fukuza wa yukiji Fukuza wa yukiji Esto es muy importante Así En el libro de Fukuza En el libro de Fukuza En el libro de Fukuza wa yukiji En el libro de Fukuza wa yukiji Fukuza wa yukiji Fukuza wealth es el Tóa-lund 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 ¿Qué es lo que se llama Tóa-lund? No es que se llama Tóa-lund porque se llama Tóa-lund Aquí en el Tóa-lund Cómo Tóa-lund el Tóa-lund el Tóa-lund es la Muna lo que se llama tóa es Tóa–lund es el Tóa-lund lo que voy a decir no hay que신as agrón a dejarlo y el Tóa bar tanto el Tóa-lund Tóa-lund Entonces, ellos dicen que se trata de ir hacia abajo Entonces, que hay gente que dice El que dice que en el mundo es un arrastó Es un arrastó Es un arrastó Entonces, escuchamos a la gente que está viendo Pero en realidad, en realidad, en realidad, en realidad Porque en realidad, esta la ley de la ley de la ley Se han tirado de la ley de la ley Se trata de la ley Es correcta Sin embargo, por debajo de esto Esto es un tema Así Fuku Taka Yukichi Es muy importante Entonces, un momento se llama la foto Es como Vamos a hablar de este programa Vamos a hablar de estos Nosotros, hoy estamos aquí Hasta luego Nos vemos Nasiú, ¿no? ¿Mirina-san, go kíguén yo? ¿Ahora, one day yo? Gracias. Well, I will begin with you. It is possible. It is possible. I will translate into this video. No, I will quickly do it. I will quickly do it. Good luck. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.